Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a vivir mejor. Como parte de nuestro objetivo de que podamos conocer mejor el sistema de salud de nuestro país, visitamos de nuevo el área de protección al usuario de la Caja Costarricense del Seguro Social para conversar acerca de los derechos de las personas usuarias de los servicios públicos y privados de nuestro país. Veamos. Ya estamos acá en compañía del señor Mauricio Chacón, que está de visita nuevamente en Vivir Mejor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Gabriela. Ok. Hoy, bueno, vamos a concentrarnos entonces, como habíamos adelantado en otro de nuestros capítulos, acerca de los derechos, ¿verdad?, de las personas usuarias de los sistemas de salud. Quería justo preguntarle, digamos, ¿qué tanto conocen las personas acerca de sus derechos? Vieras, Gabriela, que las personas conocen poco de sus derechos. Y precisamente eso los lleva a no poder ejercitar todos los derechos que tienen y es contraproducente, porque los derechos son para el bienestar de las personas y del sistema, no solo suyo, sino el del resto de las personas. Entonces, por ejemplo, saber que usted tiene derecho a conocer puntualmente su estado de salud, qué es lo que tiene, cuáles son los tratamientos, cuáles son los efectos secundarios de un tratamiento, pues a veces no lo ejercitan y llegan a preguntar a las contralorías, veas que no lo entendí bien al doctor. Entonces, hay un derecho que se llama recibir información clara, concisa y oportuna sobre todas las situaciones que usted pueda tener en el centro de salud. No solo cuando a usted le dicen que tiene tal enfermedad o etcétera, sino cómo sacar una cita, sino cuáles son los procedimientos, dónde tiene que dirigirse, todos son derechos de las personas. Los medicamentos, cómo tomar los medicamentos. Cómo usar los medicamentos, exactamente. Y si usted no entendió cómo tomarlos, bueno, puede ir donde el jefe de farmacia o puede ir donde el médico a preguntar. Y generalmente las personas desconocen mucho de sus derechos. En este caso tal vez es importante, además obviamente de conocer ese derecho, pero como llevarlo a cabo en ese momento, digamos, si la persona es en ese momento, o sea, que lo sepa para que en ese momento le pueda repreguntar al doctor, ojalá que se lo pueda poner también por escrito, ¿verdad? Efectivamente, a veces la persona por temor o a veces por vergüenza no pregunta, doctor, ¿cómo me dijo? Dos veces al día o tres veces al día. Entonces, porque aunque los medicamentos siempre vienen rotulados, siempre es importante que usted como persona quede convencida de cómo es que tiene que llevar estos medicamentos, cómo los tiene que tomar, cómo tiene, cuál es el tratamiento para que sean efectivos. Y a ver, a través de la experiencia de ustedes también, de lo que ustedes atienden, si se da todavía, digamos, en estas épocas, digamos, de la vida, que si haya personas que siguen, digamos, como violentando derechos o faltando, digamos, a los derechos de otras personas, o haya personas que se brincan, por decirlo de alguna forma, los, sus derechos. Efectivamente, nosotros determinamos que en muchas ocasiones existen situaciones donde se le violenta un derecho a una persona. Y quizás, digamos, que por desconocimiento, el mismo operador, ¿verdad? Y el mismo sistema a veces tiene a personas interinas haciendo trabajos en un lugar y luego en otro lugar y luego en otro. Y tal vez a veces no son tan bien capacitadas como nosotros desearíamos, ¿verdad? Y esto confluye al final en que a veces no se le da un derecho a una persona. Y la persona acude a la control de los servicios y revisamos y vemos que efectivamente se le está violentando. ¿Qué hacer en esos casos, por ejemplo, si una siente que se le está rompiendo un derecho? Sí, bueno, la persona tiene varias opciones. La persona puede acudir a la jefatura de servicio de ese centro, puede acudir a la dirección médica o puede acudir a la Contraloría de Servicios. En la Contraloría de Servicios nosotros le brindamos información y los orientamos para ver si efectivamente se le está transgrediendo el derecho, ¿de acuerdo con qué? Con las normativas que existen especificadas para atender a esa persona. Si efectivamente se le está violentando el derecho, podemos hacer dos cosas. Una gestión, que es llamar a la persona o a la jefatura de la persona y decirle, vea, es que esta persona tiene el derecho X y no se le dio, por favor, corrijamos la situación. Entonces se puede corregir en el momento. Eso es una gestión de atención inmediata. Es un derecho de la persona usuaria. O bien, tenemos la queja o inconformidad. Esto es una investigación preliminar que se lleva a cabo, donde se le pide un descargo al funcionario, se recibe una queja por escrito, con ciertos datos específicos, tiene que ser dentro de los cinco días de acaecido el hecho, tiene que ser mostrar usted su comprobante de identidad, o sea, la cédula de identidad, tiene que describir lo que sucedió y nosotros le damos trámite. Dura doce días hábiles para saber si se le transgredió o no se le transgredió el derecho. Pero esto ya es más un procedimiento un poco más serio. Y eso va a depender, o sea, en el momento que llega a la Contraloría y ven, deciden qué camino seguir de los procedimientos. Generalmente, generalmente decide la persona usuaria, porque a veces es muy importante para la persona que se le resuelva en el momento. ¿Por qué? Porque en doce días a veces ya la persona no le interesa que le resuelvan, ¿verdad? O a veces sí, dice, no, mire, es que, por ejemplo, por el supuesto maltrato, que es un derecho de la persona ser tratada de forma amable y cortés y que lo miren a los ojos, ¿verdad? Entonces la persona dice, no, es que me maltrató, entonces yo necesito poner la queja. Y es una investigación preliminar y entonces ya comenzamos todo el procedimiento, el descargo y todo lo demás. Pero generalmente es una opción de la persona. Recuérdenos, por favor, los documentos donde las personas podemos encontrar la información de los derechos y también de los deberes. Sí, claro. Tenemos la ley 8239, que es la ley de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados, que aplica tanto para centros privados como centros públicos. En el caso de la caja del seguro, somos públicos, ¿verdad? Y también el reglamento de esta ley. También tenemos el reglamento del seguro de salud, donde tenemos varios derechos especificados. Y sí quería ver, ustedes lo tienen impreso en algunos centros, pero también se puede encontrar en internet. También se puede encontrar en internet. Nosotros tenemos en la página web de la caja un sitio de Contraloría de Servicios. La página web de la caja es www.ccss.sa.cr. Ahí tenemos un espacio en Contraloría de Servicios donde lo lleva un enlace, donde tenemos los brochures y tenemos información, incluso tenemos videos, videos de cómo interponer una denuncia y cuáles son sus derechos. Entonces los invito más bien, Gabriela, muchas gracias por recordármelo. Los invito a que visiten esta página y ahí pueden también interponer sus sugerencias, sus gestiones y sus inconformidades. Ok, también hay, exacto, como estas quejas o como todo lo que también se puede hacer a través de... Exactamente. Lo idóneo es que tenga firma digital. Y si no, pues que nos ponga una foto de su cédula porque no puede ser anónima. Ok. La queja no puede ser anónima. Necesitan buscar a esa persona después, digamos, para darle la respuesta o... Sí, nosotros nos comunicamos por internet, por el correo electrónico, la llamamos, tratamos de que sea lo más sencillo para la persona usuaria. Ok, genial. Bueno, vamos a hablar un poco más, vamos a repasar algunos de estos derechos que están tanto en la ley como en el reglamento, pero vamos a hacer una pausa primero. Vamos a invitarlos a que continúen con más de Vivir Mejor para aprender de los derechos que tenemos las personas usuarias de los servicios de salud. Los esperamos después de la pausa. Gracias por estar de vuelta con nosotros en Vivir Mejor. Estamos conversando acerca de los derechos de los usuarios de los servicios de salud públicos y privados con el señor Mauricio Chacón, que es acá el jefe de la unidad de protección al usuario de la caja. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias. Gracias. Conversemos tal vez ahora sí un poco acerca de los derechos que están en la ley, de algunos, porque estos sí son bastantes. Es bastante amplia la gama de derechos que tenemos en la ley 8239. Tenemos un derecho muy importante que es, digamos, el número uno en quejas a nivel nacional, y es el derecho al buen trato. Entonces, al buen trato, al trato amable, con cortesía. La gente, aunque realmente no es una cantidad muy grande de quejas, podemos hablar que en el 2018 fueron mil y en el 2019, en el primer semestre, llevamos aproximadamente 450. Entonces, no es una cantidad muy grande de quejas. Sin embargo, aquí no es la cantidad, sino lo cualitativo. El tema de que nosotros, como funcionarios públicos, estamos llamados a brindar siempre un servicio de calidad, con buen trato, con amabilidad. Entonces, ¿cuál es el derecho de las personas? Bueno, tienen derecho a que sean atendidas y llamadas por su nombre. Entonces, por ejemplo, yo recibo a Gabriela y le digo, buenos días, ser saludada. Doña Gabriela Pérez, ¿cómo le va? Mi nombre es Mauricio Chacón. De presentarme, soy funcionario de la institución, soy el jefe de las Contralorías. Presentarme, porque usted tiene un derecho de saber cómo me llamo yo, cuál es mi grado académico y por qué la estoy atendiendo. Entonces, esto es muy importante porque a veces la gente se queja de que no le dicen el nombre, de que la tratan como una persona X, pero nosotros tenemos una identidad. Impersonal. Es impersonal, exactamente, muchas gracias. O que se escribe mucho en la computadora y se está viendo la computadora y no se está viendo la persona. Entonces, el mismo sistema nos dice que nosotros tenemos que verla a los ojos a la persona usuaria, llamarla por su nombre. Eso es un poquito complicado, perdón que lo interrumpa, porque por un lado se está tratando de digitalizar toda la atención y que eso está muy bien. Entonces, una como usuaria también debería tener, como pienso yo, un poquito de tolerancia y de, bueno, el médico tiene que escribir ahora en la computadora, tal vez antes no, ahora sí. Entonces, darle chance a que si está escribiendo y todo, ya después que me vea. Efectivamente, eso es parte del derecho a la información. Entonces, vamos a ver, yo como funcionario de la institución, yo le doy a decir, doña Gabriela, voy a escribir, anotar en la computadora, en su expediente, ciertas cosas que tengo que escribirlas para que otro médico luego las pueda ver y que estén disponibles a nivel nacional. Entonces, voy a ver un poco la computadora primero. Eso es parte un poco de la comunicación que tiene que haber entre el usuario y el funcionario, entre el colaborador y el usuario. Sí, o saberlo también y, digamos, tal vez no reclamar tanto, digamos, por eso digo yo. Sí, efectivamente. ¿Verdad? Porque entender que es que el médico tiene que estar viendo la computadora. Efectivamente. Pero sí que le expliquen a uno, como usted decía en el bloque anterior, que nos den esa información de qué está haciendo, aquí estoy anotando, bueno, porque usted tiene esto, lo otro, y lo va. Bien, efectivamente, también que sea llamada por su nombre. Y en el caso, por ejemplo, de las personas transgénero o de las personas que tienen un nombre, que tienen alguna, digamos, rasgos, un conocido como, que sean llamados por ese nombre, ¿verdad? Y eso está indicado en la normativa institucional. También la gente tiene derecho, doña Gabriela, a ser atendida puntualmente en su cita. Entonces, si me visitaron a las 9 de la mañana, a esa hora me tienen que atender. Pero, bueno, hay que tener cuidado acá también, que hay varias situaciones. Primero, a usted lo citan a las 9 de la mañana, pero le dicen, está 15 minutos antes. ¿Para qué? Pues para que aterroricen la presión arterial, para que vean cómo están sus niveles de azúcar, el peso, la talla, y todo esto que es anterior para que el médico tenga un panorama claro de su estado físico en el momento, exactamente. Eso por ese lado. Existen dos excepciones. Caso fortuito o fuerza mayor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué le digo? Que está un médico atendiendo en el EVAIS y me toca a mí ser atendido a las 9 de la mañana. Pero se dio una situación de emergencia, cayó una persona desmayada en el EVAIS o cayó una persona con un ataque epiléptico, con alguna situación de salud. Entonces, el médico inmediatamente va a ir a atender a esa persona porque existe una priorización diferente. De tal manera que entonces, tenemos que, sí, usted tiene que ser atendido a las 9 de la mañana, pero podrían haber situaciones en las cuales usted no se ha atendido a esa hora. Ahora, volvemos a la contraprestación que hablamos ahora. Usted tiene que ser informado de que el médico tiene una situación especial y que no la va a poder atender en ese momento. Entonces, son situaciones muy interesantes donde, digamos, por ejemplo, acceso a citas o servicios como maltrato son dos de las causas más reiterativas de mayor frecuencia en las controlidades de servicios. Otro de los derechos es que las personas se pueden negar a que los examinen o recibir algún tratamiento. Sí, nosotros tenemos un derecho que se llama el consentimiento informado y entonces ahí es donde la parte médica me explica a mí, inclusive la odontológica, me explica a mí cuál es el procedimiento que tiene que llevarse a cabo para ex padecimiento. Por ejemplo, me dicen, bueno, usted tiene, hay que extraerle esa muela, pero puede ser que yo no esté de acuerdo. Y si yo no estoy de acuerdo, simplemente no doy mi consentimiento. Digo, no, yo no quiero que me extraigan la muela. O sea, no estoy tan seguro, me parece que me la pueden salvar, etcétera. Y acá nosotros tenemos otro derecho que va ligado y es a una segunda opinión médica, que aunque dice médica, también puede extenderse al tema de odontología. En el área de la salud. En el área de la salud, efectivamente. Entonces yo puedo decir, no, yo quiero que me vea el otro médico, yo quiero que me vea la otra odontóloga para ver si me dan una opción alternativa, porque yo no quiero que me extraigan una muela. ¿Por qué? Porque no quiero perder la sonrisa, la dentadura, la mordida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿La persona tendría que explicar también entonces, por ejemplo, por qué no quiere o...? Bueno, es un derecho, es un derecho. Simplemente puedo decir que no, pero generalmente siempre conlleva una explicación de la persona y ahí es donde el funcionario del servicio de salud tendría que convencer a esta persona para que dé su consentimiento o bien dar la segunda opinión médica. Que de paso aclaro que esta segunda opinión médica no es en el mismo día. ¿Por qué? Porque es muy difícil, están las agendas llenas, entonces tendrían que programarle esa cita. Y tal vez, Gabriela, para retomar un poquito lo del derecho anterior a ser tratado de forma amable, que se me estaba escapando, pero sí me parece muy importante que la gente lo conozca, que las personas usuarias exploten este recurso y es agravar su atención. La grabación con un teléfono celular, la grabación, bueno, generalmente la gente anda siempre con su teléfono celular y pueden grabar cosas, ¿verdad? Es un derecho que tiene la persona. Si usted siente que está siendo violentado su derecho de ser tratado amablemente, usted puede grabar. Eso sí, esa grabación es para presentar una denuncia ante la Contraloría de Servicios, ante el director médico, ante la Defensoría de los Habitantes, ante cualquier órgano de control. La otra persona tiene que saber que lo está grabando. Usted le comunica, mire, lo voy a grabar. Entonces, generalmente los funcionarios no estamos de acuerdo en que nos graben, ¿verdad? Pero es un derecho de la persona. Y si usted está haciendo sus labores correctamente, no tiene por qué tener, digamos, reticencia a ser grabado. Precisamente porque es un funcionario público en razón de sus funciones. Entonces, no tiene por qué negarse a ser grabado. Y ahora que usted menciona, digamos, esto de grabar y de, bueno, a propósito de que tengamos la información clara y precisa de las indicaciones médicas o del dictamen médico y todo, ¿las personas sí pueden grabar también eso? Pienso mucho en las personas, pues, adultas mayores o personas que no pueden oír bien y qué sé yo. Entonces, que se los escriban o grabar la conversación para después escucharla y contarle a otros familiares o estarla recordando de qué fue lo que me dijo el médico. Sí, claro. Es una herramienta inclusive que beneficia a las personas usuarias. Porque en muchas ocasiones toda la consulta transcurre y hay una situación, digamos, de presión, ¿verdad? De la persona usuaria donde no se acuerda qué fue lo primero que le dijeron, cómo era, cómo le dijeron que comiera, qué tenía que comer, qué no tenía que comer y se le olvida. Entonces, mediante este tipo de grabaciones puede recordarlo y decirle a la demás familia para que puedan ayudarle en su tratamiento. Ahora, muy importante es que esta grabación no es para subirla en Facebook y hacer, digamos, amenazas o insultar a un médico, a un funcionario de salud, porque ya eso, entonces ya, más bien, el médico lo tomaría como para demandar a la persona usuaria. Entonces, tenemos que estar claros que es para denunciar el hecho y que se corrija. Ok, ok. Vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a ver un poquitito más de los otros derechos que tenemos y otras consultas en el siguiente segmento. Gracias. Los invitamos a que continúen con más de nosotros en Vivir Mejor en nuestro tercer segmento, Después de la Paz. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Continuamos con nuestro tema también acerca de los derechos de los usuarios en el sistema de salud de nuestro país con el señor Mauricio Chacón. A propósito, bueno, de estos derechos que estábamos viendo en la ley 8239, hay un par relacionados con el expediente que tenemos todos. El expediente de salud. Excelente, sí. El tema del expediente es un tema interesante, porque los datos que están en el expediente le pertenecen a la persona usuaria, pero el expediente de salud le pertenece a la institución, a la caja del seguro. La persona usuaria tiene derecho a pedir ese expediente. Entonces, ¿cómo se lo pueden dar? Se lo pueden dar mediante un soporte físico, una copia, una fotocopia de ese expediente. Pueden ser inclusive que la persona le tome fotografías. Puede ser inclusive cuando es digital que traigan una llave maya para que se los graben. O puede ser un disco compacto. O en el caso ahora de las radiografías, con esos adelantos tecnológicos, se la dan a usted en un disco compacto. ¿Verdad? Entonces, la persona tiene el derecho de que le entreguen este expediente. Ahora, sí hay que llenar algunas formalidades, porque existe un derecho también de la persona usuaria que es la confidencialidad. Entonces, yo no puedo, como funcionario de la institución, andar divulgando sus datos. Generalmente, la gente lo quiere en el mismo momento. Pero eso cuesta mucho, porque el personal de registros médicos está sacando expedientes para citas, tiene que buscar el suyo, ya tiene citas programadas para hoy, para mañana. Entonces, tiene que llevar todo un proceso. E internamente, también, como dice usted, que las personas que trabajan en servicios de salud no pueden publicar, estar publicando la información de los pacientes. Internamente, entonces, a través tal vez de esa solicitud que yo hago, así es como se autoriza o se ve quién nada más está autorizado a ir a sacar mi expediente y darme la copia. Efectivamente. En ese sentido, transgredir ese derecho que usted tiene, confidencialidad, es una falta grave. Por eso, lo podrían, inclusive, despedir a uno como funcionario de divulgar los datos personales de un usuario. ¿Esto vale igual, por ejemplo, como para fotografías y cuestiones así de cirugías? ¿Efectivamente, con todos estos temas que han salido de cirugías que han sido grabadas y puestas en circulación, pues tiene que hacerse una investigación a profundidad para determinar quién hizo esa situación y que, mediante un procedimiento administrativo, se establezcan las responsabilidades del caso, si es que existieran. También, bueno, de los derechos que están en el reglamento del seguro de salud, es también, bueno, el tener acceso, en caso de duda, a la segunda opinión, que es lo que usted nos decía, lo refuerza, digamos, el reglamento, y conocer la organización y funcionamiento del centro de salud. ¿Esto me parece? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Incluso aquí, este reglamento, el seguro de salud, se compenetra con la ley 82.20.89.90, que es de exceso de trámites y requisitos, donde establece que los usuarios tienen el derecho de estar siendo informados de todos los requisitos, los trámites y los procedimientos que hacen en un centro. Como comentábamos al inicio, la gente no tiene por qué saber qué necesito llevar yo para que me atiendan. Incluso podemos recordar que antes, los que tenemos un poquito más de edad, sabemos que antes se llevaba la orden patronal, el carné del área de salud, la cédula de identidad y casi, casi que hasta la feo de bautismo, ¿verdad? Entonces, ahora no, ahora todo esto es digital, pero esta digitalización hace o conlleva de que la gente se pierda un poquito en el camino, algunas personas. Entonces, ahora únicamente llevamos la cédula de identidad y con esto nos atienden. Es importante también saber que la información que nos dan, tenemos que utilizarla de manera correcta. Si a ustedes le dicen, bueno, tiene que traer su examencito de S, o tiene que venir en ayunas, o tiene que venir sin haber comido 12 horas, 8 horas, hay que cumplir estas situaciones para que nuestro examen salga de la mejor manera posible. Hay otro de los derechos de los usuarios que tiene que ver con no rechazar a las personas por algunos motivos específicos. Efectivamente. Tal vez nos pueda contar un poco. El tema de la no discriminación. Esto es un asunto muy interesante porque cada persona, desde su percepción subjetiva totalmente, tiene ciertos valores y ciertas creencias y cierta identidad de sí mismo. Entonces, nosotros como funcionarios de la prestación de servicios de salud, tenemos que ser respetuosos de toda esta identidad de cada una de las personas. Por ejemplo, recuerdo como una anécdota de una pareja de mujeres y una de ellas tuvo un hijo. Entonces, la pareja femenina de esta mujer que estaba con su hijo internada pidió ir a ver al niño. Y le dijeron que no, porque era el derecho del padre y que ella era una mujer. Entonces, ahí estábamos claramente en una discriminación por motivo de su identidad sexual. Entonces, tuvimos que acudir incluso a la gerencia médica y sí quiero rescatar que fuimos apoyados 100% por la gerencia médica para que esa discriminación no se continuara dando. Entonces, discriminación, ¿de qué tipo? Puede ser incluso de una discriminación por razones económicas. Entonces, si usted no tiene dinero y tiene condiciones económicas muy paupérrimas, muy limitadas, usted puede ser atendido mediante un seguro de salud, pero con cargo al Estado o una atención con cargo al Estado. Entonces, tenemos muchas opciones para no discriminar a una persona. Como comentábamos al inicio, el conocido como. Entonces, Mauricio Chacón es conocido como Jorge, pero es que a mí no me gusta que me digan Mauricio. Entonces, tendrían que decirle Jorge. O bien, por ser un adulto mayor, nosotros debemos de atenderlo con preferencia. Entonces, no atenderlo con preferencia es una discriminación. Porque la ley está establecida que tiene que ser preferentemente. Entonces, tenemos que atender a las personas sin limitación, sin discriminación. Las personas que elaboran en el sistema de salud, ellos también tienen sus derechos. Claro, ellos tienen derechos a ser atendidos de una forma cordial, de ser tratados de forma cordial, de ser tratados de forma amable. Y también, de alguna manera, de dejarlos que hagan su trabajo de la mejor forma. Por ejemplo, si yo tengo cita a las 9 de la mañana, pero llegué a las 9 y 5 o a las 9 y 10, entonces, ya ese tiempo no es que el médico no quiera atender a una persona, es que ese tiempo ya usted se lo va a quitar a la siguiente persona que llegó a tiempo y a la siguiente persona, de forma tal que la última persona es la que va a salir perjudicada en todo este sistema, ¿verdad? Entonces, el funcionario tiene derecho a atender a la persona de una forma puntual y oportuna. Ok. Y, finalmente, ¿cuál es la dependencia, entonces, de la caja? Recordemos las personas, ¿verdad? También, que se encarga, digamos, de atender todas estas situaciones relacionadas con los derechos y, bueno, también con los deberes de los usuarios del servicio. Bueno, somos las Contralorías de Servicios de Salud, que en este momento somos 86 Contralorías a nivel nacional. Tenemos en 29 hospitales y el resto en áreas de salud. Y estamos abiertos en el horario normal del centro de salud, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, en su generalidad. También tenemos varias opciones para que nos puedan consultar, como es el correo electrónico. Tenemos un correo electrónico, tal vez voy a mencionarlo. Claro. C-O-N-T-S-E-R-V, arroba C-C-S-S.A.C-R, que es Contraloría de Servicios, arroba todo lo de la caja, ¿verdad? Pero es como la abreviatura. Por ahí podemos comunicarlos. También podemos atender telefónicamente. En la página web de la caja tenemos un enlace donde ustedes pueden interponer sus denuncias, sus sugerencias, sus dudas, su solicitud de información y donde pueden también ver videos sobre derechos y deberes. Que quisiera resaltar que esos videos fueron efectuados por funcionarios de las Contralorías de Servicios. Entonces, tanto la edición, la cámara, el rodaje, todo, todo, todo es de la gente de la Contraloría de Servicios de los Contralores. Y son muy bonitos y muy, muy informativos. Ah, ok. Fantástico. Entonces, bueno, otra manera de cómo informarnos un poco más también acerca de los derechos. Y bueno, ahora sí, retomando, ¿verdad? También con los deberes. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, con las personas que nos ven y nos escuchan en casa acerca de este tema importante, ¿verdad? Para mejorar los servicios y lo que recibimos y bueno, el que nos dan, obviamente. Gracias a ustedes y ya saben, todos los televidentes y todas las personas que nos ven por YouTube, estamos abiertos a recibir sus sugerencias. No necesariamente tiene que ser una queja, puede ser una sugerencia de cómo podemos mejorar el sistema. Estamos abiertos a eso y estamos para darles una mejor calidad de vida y para vivir mejor. Muchísimas gracias. Aquí terminamos la entrevista del día de hoy en Vivir Mejor. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. El Facebook es Vivir Mejor Canal UCR. O que nos manden un correo electrónico a yoquierovivirmejor.ucr.ac.cr. Y no se olvide de vernos todas las semanas, los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!